La espera ha terminado. Lejos quedaron atrás las hazañas del pasado otoño. Es momento de comenzar desde cero. Con la primavera, las esperanzas se renuevan y nuestro pasatiempo favorito entra en acción. Nuevas caras y nuevos retos. 30 equipos se alistan para comenzar una nueva temporada. Una lucha que ya comenzó en el lejano oriente, pero que desde ahora, con todos en casa, no dará tregua hasta el último partido de la temporada. El de la máxima gloria. Bienvenidos al Grand Show.